6 DJ Music Man captados en cámara en la vida real Número 6 Una pareja de amigos que regresaban de hacer su rutina de ejercicios Se llegaron a cruzar con nada más y nada menos que el famoso DJ Music Man Este se encontraba parado en una vereda Ya que se puede ver que se encontraba lastimado Así que rápidamente los jóvenes procedieron en ayudarlo El video dura solo unos segundos Pero para los fans de este personaje bastaría para confirmar su existencia Pues la gran mayoría de personas opina que el video sería real ¿Y tú qué crees? Número 5 Un joven asegura que Mitre realizaba una expuración urbana Se llegó a topar con el mismísimo personaje de DJ Music Ya que mientras recorría el pasillo de una casa abandonada Llegó a escuchar una música muy pegajosa Así que sin pensarlo dos veces Fui a averiguar de donde provenía este sonido Llevando así la peor experiencia de su vida Pues dentro de esta casa se encontraba el famoso DJ Music Man Quien al verlo empezó a atacarlo El joven muy asustado salió corriendo del lugar Y al final terminó perdiéndole de vista Pero dime ¿Crees que el video sea real? Número 4 Esta es la segunda parte del video anterior Ya que después de ser publicado el primer video La gente no ha dejado de preguntar al respecto Pues querían saber si el video era falso O era completamente real Es por esta razón Que el joven decidió volver a este lugar Y aquí podemos ver Como DJ Music Man Se encontraba sobre el techo de una casa También se puede ver al famoso Zundrop Luego de unos segundos Se alcanza a ver Como este joven hizo un drop Llega a molestar a DJ Music Man Haciéndole enojar De un momento a otro Tras ser subido el video Muchos empezaron a decir que el video era real Pero otros en cambio Creen que solo es una animación Sin embargo Aún no se ha comprobado su autenticidad Número 3 En estas horas de la noche Un tipo llegó a grabar A lo que parece ser El famoso DJ Music Man En su declaración Este nos cuenta Que mientras termina su trabajo Una estreña criatura de aspecto aterrador Comenzó a acecharlo El tipo muy valiente Decidió sacar su celular Y empezar a grabar Y así Es donde grabó este personaje Tras ponerse a salvo Este llegó a colgar el video a internet Sin embargo No tuvo la aceptación del público Pues para la gente El video sería irreal Pues más se parece A una simple animación Real o no Tú tienes la última palabra Número 2 Un joven se llevó un gran susto Ya que mientras jugaba el popular juego De Poppy Playtime Algo muy extraño Llegó a sucederle Pues en la pantalla del videojuego Apareció este extraño video En donde se puede ver A DJ Music Man Que se encontraba caminando Por un túnel muy oscuro Este tenía Un aspecto muy perturbador El joven Muy confundido Por lo que estaba pasando Decidió grabar su pantalla Es de esta forma Como pudo obtener el video Déjame tus comentarios Y dime Que te pareció este video Ya que te estaré respondiendo Con muchos corazoncitos Número 1 Hace apenas dos semanas Un usuario de YouTube Subió a este video En donde se puede ver A una extraña criatura Quien se encontraba tocando Un instrumento Si observamos bien el video Esta rara criatura Es de color morado Y además posee Una boca muy grande Y tal parece ser Que se trataría De DJ Music Man Por otra parte Podemos ver que al frente De esta criatura Se encontraban Tres personajes Quienes eran dominados Por este extraño sonido Luego de ver este video ¿Crees acaso Que este personaje Existe en la vida real? ¿O tal vez consideras Que este cortometraje Es completamente falso? Saca tus conclusiones Y dime ¿Cuál de estos videos Te parecieron los más reales? ¡Suscríbete al canal!